...el marisco y las pelotas vuelven a triunfar esta Navidad... ...en el Mercado Santa Florentina se ultiman ya... ...las compras para las cenas y comidas navideñas... ...los precios suben hasta un 50% sobre todo en el pescado. El menú para Nochebuena es... ...costel de marisco, chuletas a la plancha y mucho picoteo... ...encima de la mesa no pueden faltar productos de la tierra... ...con recetas muy cartageneras. Hueva y mojama, para hacer la ensalada cantona... ...y para comerla con tomate. Y para Navidad, sin duda alguna, el plato estrella... ...lo tradicional, cocido con pelotas. En el mercado todo son facilidades para no faltar a la tradición. Si quieren llevarse las pelotas hechas... ...nomás que tienen que llegar y echarla al cocido... ...no tienen otra historia. Eso sí, cómo están los precios. Caricos, 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 caricos... ...está todo muy carico. Lo que más sube, el pescado y el marisco. El bugue, eso está disparatado. Estoy yendo por ahí el precio del chanquete y me asusto. La gamba roja sube 3, 4, 5 euros... ...depende del día de cómo salga el pescado. Hay cosas que pueden subir un 50%, un 40% más o menos. Por delante todavía quedan dos días... ...para realizar las compras de cara a las fiestas... ...aunque para los comerciantes... ...hoy el mercado no tenía la alegría de otros años. Tenía que estar el mercado como tres veces lo que hay... ...pero hay bastante flojedad. El motivo puede ser... A lo mejor porque el fin de semana es más largo... ...como tenemos viernes, sábado y domingo... ...que abrimos el domingo... ...entonces se ve que la gente se está repartiendo... ...para todos estos días. Mojama, Hueva, Gambarroja, Percebes, Cordero... ...o pavo campero, como siempre volverán a la mesa... ...esta noche buena y Navidad. ¡Gracias! 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 ...